En el Orange Bowl de Miami, en la noche de carnaval, nos separamos un instante, pero seguimos con este programa. No piensas, corazón, que no es verdad, que mis latidos no son casualidad. No sé muy bien, puedo entender, que no lo quieras vivir por un querer. No sé muy bien, ya nos pasó, pero no vale querer decir que no. Corazón, corazón, no te engañes, corazón. Yo sé que te enamoraste, que tengo nuevo amor. No mientas, corazón, que yo sentí que es lo que existe cuando lo conocí. No mientas, corazón, que sé muy bien, que si lo quiero, lo quieres tú también. Lo sé muy bien, puedo entender, que tú no quieras vivir por un querer. Lo sé muy bien, ya nos pasó, pero no vale querer decir que no. Corazón, 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 no te engañes, corazón. Corazón, corazón, no te engañes, corazón. Yo sé que te enamoraste, que tengo nuevo amor. Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón No me engañes, corazón, corazón